Alrededor de 0.81% suben los homicidios en Honduras. Unas 744 personas fueron asesinadas en Honduras en el primer bimestre de este año, lo que representa un promedio de 12.6 asesinatos al día, con una alza del 0.81% respecto al mismo periodo del 2016, según un informe del Ministerio de Seguridad difundido este día. Más de 500 armas ha decomisado Fusina en dos meses. La Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina ha decomisado 547 armas de fuego solo en enero y febrero. Fusina en tres años y dos meses de operaciones ya ha decomisado 8.917 armas de fuego. Finanzas colocará este año 19.472.7 millones en bonos. Y es que la Administración Pública Centralizada de Honduras deberá emitir más deuda interna para cubrir el presupuesto del 2017. Las proyecciones son colocar 19.472 millones de lempiras. El presupuesto del Gobierno Central es de 130.499.4 millones de lempiras para este ejercicio fiscal. Cerca de 200 millones de lempiras es la devolución de excedentes para adultos mayores del RAP. Según los administradores del Fondo Múltiple del Régimen de Aportaciones Privadas, ya asciende a 200 millones de lempiras la devolución de excedentes a los adultos mayores. El RAP comunicó que las personas pueden asistir a cualquier agencia del Banco de Desarrollo Rural que están distribuidas a nivel nacional. Para Hable Como Habla les informó Daniel Urrano.